bajo o donde hay exposición a inundaciones. Las autoridades nicaragüenses llaman a la población a estar atentos al seguimiento y recomendaciones que se realicen sobre las afectaciones que estaría produciendo en el país la tormenta tropical Zara, estacionada actualmente frente a las costas de Honduras y la costa norte del Caribe nicaragüense. El centro de Zara está aproximadamente a unos 85, 90 kilómetros a la tosa del mediodía al noreste de Cabo, gracias a Dios. Y efectivamente desde ayer las lluvias que estamos teniendo son producto del efecto indirecto de la presencia de Zara. Si bien no se espera mayor aumento en la velocidad de los vientos, se prevé mucha lluvia, por lo que recomendaron estar atentos a las crecidas de los ríos y deslizamientos de tierras y tomando en cuenta los sitios vulnerables debido a la saturación de los suelos. Se trata en este momento fundamentalmente de estar claro de cómo poner en práctica desde los planes familiares, los planes comunitarios, los planes municipales ante situaciones concretas. Estamos hablando de posibles inundaciones en algunos lados, de posibles deslizamientos en otros, en fin, situaciones que conocemos, sabemos exactamente dónde pueden ocurrir. González llamó a los padres a estar pendientes de sus hijos, sobre todo a los que viven cerca de ríos, cauces y quebradas, y a los conductores a tomar las medidas de precaución para evitar ser arrastrados por las corrientes. Sinapred está dando seguimiento a la tormenta tropical Zara, la que podría forzalecerse en las próximas horas. En este sentido, las instituciones ya están con sus planes activados, con especial seguimiento en algunos departamentos. Estamos hablando principalmente de los departamentos, primero de Riva, Carazo, pero luego vamos a ir observando también algunos de los departamentos de lo que llamamos la parte norte del Pacífico. Vamos a estar muy atentos a todos estos departamentos. Esto va a ser un poco cambiante por la dinámica del evento. También vamos a dar mucha importancia en la vigilancia a lo que son los departamentos de Ginoteca, Matagalpa. Para las 4 de la tarde de este 14 de noviembre, Zara presentaba vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Hasta el momento, las proyecciones del ciclón es que impacten las costas del Caribe hondureño, en el sector de Trujillo y La Ceiba, para luego desplazarse por Belice, pasar por Yucatán y salir por el Golfo de México con posible rumbo hacia la Florida. Héctor Calero, TV Noticias.